Música Los 400 perros más hermosos del país se encuentran reunidos en el Complejo Cultural Universitario como parte del 39º Magno Circuito Nacional Canino que organiza la Facultad de Veterinaria de la UAP y el Hospital de Medicina de Pequeñas Especies. El arreglo de un perro es extremadamente laborioso. Si un caballero se tarda en su arreglo, si una dama se tarda en arreglarse, el arreglo de un perro rebasa por mucho. ¿Por qué? Porque entran a competencias, es una competencia nacional. Los competidores que hoy vemos recorrieron algunos 18 horas, 12 horas, 8 horas, 2 horas lo más cercano al DF para llegar a este punto. La Expo Canina estará hasta este domingo 26 de agosto recibiendo un total de 1.600 canes de 25 estados de la República. La estamos espojando para que tenga consistencia el pelo y se vea el pelo en pista, se vea muy bien. Si no, si obviamente para que se vea, ahora si que le dé una buena apariencia el perro, entonces se vea espectacular. Yo soy manejador y traemos diferentes razas, traemos Bulldog, Boxer, Pomerania, Aquita Americano, Bulldog Francés, Pekinés, tal vez algunas más. Este es un bulldog inglés y este va a entrar ahorita en la categoría de joven. No pierda esta gran oportunidad de conocer más de 100 razas de los perros más educados y presentables que concursan por la belleza y estética canina. Con imágenes de Adrián Rodríguez, para Puebla Noticias, Fernando Mendoza.